...hoy perseguimos la receta perfecta para las vacas de Bea... ...uno de los ingredientes principales de la ración de mis vacas... ...da igual el ensilado que pongamos, como ya sabéis es la paja... ...hoy estamos aquí para explicaros que la ración ha cambiado... ...el ensilado de Mike ya se ha terminado... ...ya hemos empezado uno de los hilos nuevos... ...y quería un poco enseñaros cómo funciona la nueva ración... ...la paja es un ingrediente esencial para la ración... ...de hecho es imprescindible, ya sea paja de cebada, de trigo, de triticale... ...sí que a la hora de mezclar en el unifit y para vacas... ...funciona mejor la paja de triticale o la de trigo... ...que en este caso que es la de cebada, ¿por qué? Ya veréis que con la paja de cebada es una paja muy fina... ...que se tritura mucho, entonces queda una mezcla... ...muy picada, muy pequeña y entonces ¿qué pasa? ...pues que las vacas pues comen más y después a la hora de digerirlo... ...pues quizás no les vaya tan bien... ...por eso la paja de trigo al ser más recia... ...pues para el unifit funciona mejor... ...para cama sí que funciona mejor la paja de cebada... ...porque es más pequeña, más fina... ...entonces absorbe mejor... ...pero en cambio la paja de trigo como ya sabéis pues... ...es más dura, más recia, no chupa tanto... ...entonces pues bueno siempre hay que tener un poco de paja de cebada... ...un poco paja de trigo... ...el año pasado no porque fue complicado... ...y pudimos tener por la que teníamos... ...pero siempre va bien tener un poco de paja de cebada... ...porque va muy bien también para los terneretes pequeños... ...la paja de trigo es muy vasta y les cuesta mucho de comérsela... ...en cambio la de cebada es muy fineta... ...y les va muy bien". Así que hay pajas para todos los gustos... ...pasemos al siguiente ingrediente... ...que ha quedado regular... ...ahora como veis estamos echando el ensilado... ...os quería contar, no es un problema del todo... ...pero es algo que no ha salido bien bien del todo... ...y esto por qué ha ocurrido... ...como ya sabéis pues teníamos mezclados... ...unos campos de trigo y otros de cebada... ...pues lo hemos ensilado a la vez... ...el trigo estaba en su momento óptimo... ...pero qué ha pasado con la cebada... ...pues que la cebada... ...pues se nos pasó... ...entonces ha llegado a granar... ...y como podéis ver... ...pues granos muy hechos y muy duros... ...entonces eso ahora nos está ocasionando un poco de problemas... ...en la mezcla... ...porque qué pasa... ...pues es una ración... ...más fuerte... ...ya veis que hay muchísimos granos... ...a las vacas les cuesta más de digerir... ...y es también un poco peligroso... ...porque un exceso de comer granos a las vacas... ...pues les puede ir mal... ...pues puede provocar pues indigestiones... ...después también es que... ...tampoco lo pueden asimilar... ...porque al igual que los granos de maíz... ...si os acordáis que decíamos... ...tiene que estar lechoso pastoso... ...porque si salen granos enteros no lo digerirán... ...pues en el caso de la cebada lo mismo... ...si son granos muy duros... ...pues la vaca tampoco lo puede digerir... ...entonces tal como lo comen... ...lo echan... ...entonces ahora estos días... ...tengo una faena importante de analizar... ...heces... ...soy detectora de heces... ...voy vigilando... ...cómo hacen las cacas las vacas... ...para ver... ...si echan mucho grano o no... ...de momento la cosa está controlada... ...algún grano se les escapa... ...pero... ...esto no es bueno... ...o sea... ...la cebada... ...está muy pasada... ...tendría que haber estado... ...como el trigo... ...y eso ha sido el inconveniente de este año... ...que quizás se nos ha pasado... ...un poco... ...a la hora de hacer el ensilado... ...vaya... ...pues que siga así la proporción de grano... ...en las heces... ...vea... ...desde luego... ...al paladar no parece afectarles...